Bueno, se cumplen 30 años de la jura de la Constitución reformada en el año 1994 y está en comunicación telefónica la doctora Marta Altave como constitucionalista que trabajó en la reforma constitucional pero también en calidad de docente universitaria porque tiene una información para darnos que tiene que ver con estos 30 años que se cumplen de la jura de la Constitución reformada en el año 1994. Bueno, ella ya nos va a explicar. Doctora Marta Altave, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, y buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por interesarte como siempre en estos temas de actualidad y que tiene que ver con la institucionalidad de todo el país, por supuesto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Marta, al contrario, gracias a usted como siempre, hablar de la reforma constitucional del año 1994 es amplísimo, pero lo que me interesa informar es este trabajo en conjunto que realizaron dos instituciones educativas pero de distintos niveles. A ver, ¿cuál es esa información? ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, mira, con muy buen criterio el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Planificación nos convocó a docentes de derecho constitucional para un proyecto bastante ambicioso. El proyecto consiste en conmemorar, comenzamos en abril, en conmemorar los 30 años de la reforma más importante, la reforma constitucional más importante de la Argentina, más importante por muchos aspectos. Primero porque fue integral, porque se adaptó a los tiempos que corrían y fundamentalmente porque fue bastante, bastante consensuada. Si bien el Pacto de Olivos es firmado por los dos partidos mayoritarios, después concurren todos los partidos, provinciales, nacionales, bueno, absolutamente todos están representados en la Convención Constituyente. El Pacto de Olivos es así que por primera vez puede computarse el quórum de los dos tercios de los que habla el artículo 30 de la Constitución sobre los miembros totales, un tema importante a tener en cuenta. Entonces el Ministerio de Educación, con muy buen criterio, resuelve dar a conocer esta cuestión desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, la dimensión jurídica, que obviamente nos tocaba a los profesores de Derecho Constitucional, explicar en qué consistió la reforma, qué era el núcleo de coincidencias básicas, cuáles eran los temas habilitados para la reforma, si tenía cláusulas petres, o sea, temas que no se podían modificar y efectivamente había toda la primera parte de la Constitución que no se podía reformar, y después también trabajaban otros profesores de la Junta de Geografía, de otras ramas de la enseñanza, geografía, historia, ciencias sociales, biología, para poder analizar el contexto, o sea, crear material sobre la reforma. Crear material, por ejemplo, hablar del contexto político y económico del momento que vivía la Argentina, el contexto social, cuáles eran las expectativas de la sociedad, luego cómo impactó la reforma, qué cuestiones se concretaron, y todo esto se hizo a través de material escrito, videos, charlas que se dieron en forma presencial y en forma remota, que llegó a muchas escuelas de la provincia, era para las escuelas de la provincia, ¿no? Se hizo un acuerdo entre la facultad y el ministerio para que le diéramos bastante difusión. Entonces participaban también a través de las plataformas del Ministerio de Educación, participaban también estudiantes de Derecho, otros profesores, gente del exterior, en fin, bastante difusión. Todos esos videos están en la plataforma, en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, y todo el material escrito, escrito y también mapas y otras cosas que también contienen el material, van a formar parte de un libro que está en gestación. Es decir, ahora, perdón por la interrupción, Marta, ahora ya podemos acceder a un material digital, ¿no? Y después se va a poder acceder entonces en material, en un libro que va a ser impreso, papel, gráfico. Sí, sí, todo lo hace el Ministerio de Educación, sí, 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 gráfico, o sea, el libro papel, libro papel está trabajando la Junta de Historia, el doctor Beniri, otros profesores de nuestra provincia, y bueno, de todos los que escribimos en su momento, entregamos el material escrito, que no son solamente los profesores de Derecho, todos los profesores, y todo lo que han aportado. Y también la idea, yo no sé si se va a concretar en este libro o más adelante, hablar un poquito del derecho constitucional de corriente, un tema muy, muy, muy interesante que va a llevar adelante el Ministerio de Educación. Todo para volcarlo a la población educativa de corriente, profesores, alumnos, me parece un aporte valiosísimo realmente. Totalmente. Debe destacar, no porque lo hayamos hecho nosotros de parte, sino por este proyecto, este proyecto lo, digamos, lo gerenció, por decirlo de una manera, lo dirigió, no me sale qué decir, lo organizó la doctora María Carmen Marquievi, el profesor Julio Simonit, que es del Ministerio, de la Secretaría de Planeamiento, por supuesto, del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Todo, todo del Ministerio de Educación. Se integró entonces, es un trabajo integrado. La iniciativa la tuvo el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes y un trabajo integrado entre el Ministerio de Educación de la provincia con la Facultad de Derecho de la Universidad Pública y la Junta de Historia que está trabajando en la elaboración de este libro. Sí, 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 también está trabajando en la elaboración de este libro y creo que también la Junta de Geografía. Es decir, todo lo que tenga que ver con la... Todo tiene que ver con la reforma constitucional de 1994 y es el aporte que quiso hacer el Ministerio de Educación. Muy bueno. Son los que llevaron adelante el proyecto, brindaron la apoyatura técnica para poder hacer los videos, en fin, todo lo que implicó este trabajo. Muy bueno. Realmente hay un convenio entre el Ministerio de Educación y el Rectorado. de la Universidad Nacional del Noreste. Y entonces, a partir de ese convenio de colaboración mutua, nuestra facultad, la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Noreste, con nuestro arcano a la cabeza, apoyó este proyecto y entonces los profesores de Derecho Constitucional trabajamos en la parte jurídica, en la dimensión jurídica. Pero también se trataron otros aspectos de la reforma constitucional. Bueno, muy buena iniciativa, lo vuelvo a decir, porque integra a varias instituciones y sobre todo cuando el eje temático, lo que concentra justamente el trabajo desarrollado entre el Ministerio de Educación, la universidad y también integrando la Junta de Historia, es hablar de nuestra Constitución Nacional, de la reforma última que se realizó en el año 1994, que por cierto, fue una reforma muy, pero muy rica, ¿no? Sustantiva. Totalmente. Bueno. Sí, integral, sustantiva y mañana se van a cumplir. Mañana en realidad, o sea, en el Paraninfo, los convencionales constituyentes juraron el texto el día 22 y el 24 en el Palacio San José, que tuve el gusto de estar ahí en Concepción del Uruguay, que era la Casa de Urquiza, allí juraron el Presidente, el Vicepresidente, los diputados, el Presidente de la Corte, los miembros de la Corte, los diputados, los senadores y los gobernadores de la provincia, el nuevo texto reformado que se publicó en el boletín oficial ese día 24. Bueno. Ese día 24 se publicó el nuevo texto. Y después, bueno, cada uno de los que teníamos funciones públicas, tuvimos que jurar en nuestras provincias. Asumo el compromiso, Marta, porque el tema es, además de importante, es amplísimo, de ir desarrollando distintos aspectos de nuestra reforma constitucional del año 94 y de conformar mesas, en esto te voy a pedir ayuda, para abordar por lo menos algunos de la cantidad de ejes y de temas que incorpora la Constitución del 94. Pero ahora quería, sobre todo, informar que este material de trabajo desarrollado entre el Ministerio de Educación y la Universidad está disponible en la plataforma del canal de YouTube del Ministerio de Educación. ¿Ya mismo podemos acceder a los videos? Sí, 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 sí. Yo te puedo mandar el link y poder darlo a publicidad y se puede acceder tranquilamente. O sea, cualquiera, abierto al público en general, aquel que le interese puede acceder al material. Es público. Así es, así es. Yo mandé al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, mandé a Colombia, a Perú, a diferentes lugares del exterior también. Doctora Marta Altave, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos por interesarte en este tema tan importante para nuestro país. Gracias, gracias Liliana. Gracias Marta y después coordinamos para seguir hablando de la reforma constitucional. Vámonos, vámonos, con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, en el canal de YouTube del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes pueden acceder a este material educativo, un trabajo en conjunto con la Facultad de Derecho de la UNE sobre los 30 años de la reforma constitucional, de la reforma de la Constitución de la Nación Argentina, realizada en el año 1994. Gracias. 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 Gracias.